Arropada por numerosos miembros del Consejo, la responsable de Sanidad, Carmen Montón, ha vuelto a participar en los desayunos que organiza Forum Europa Tribuna Mediterránea. Una cita en la que ha repasado logros como la recuperación de la sanidad universal en la Comunidad Valenciana o el fin del copago farmacéutico. Montón ha alabado una gestión eficiente y sostenible y ha reclamado al Gobierno Central una financiación justa. Y entre los retos ha destacado reducir la temporalidad un 12,5%. El objetivo marcado para comenzar es pasar del 37,5% de temporalidad al 25%, una cifra que año a año con las sucesivas convocatorias irá disminuyendo. Es decir, por primera vez en nueve años hay ofertas públicas de empleo, más de 3.600 plazas, además con el compromiso de que se repitan anualmente. El fin de las concesiones sanitarias y la reversión del Departamento de Salud de Alcira ha sido otro de los temas más comentados. Alcira será un departamento de gestión pública directa desde el 1 de abril de 2018, fecha de finalización del contrato. Sus profesionales seguirán en sus puestos de trabajo y los usuarios tendrán acceso a su prestación asistencial con la misma cartera de servicios de la que disponen actualmente. Montón ha mostrado una firme apuesta para transformar el modelo sanitario hacia la cronicidad, incluyendo la integración sociosanitaria con un modelo basado en la prevención, la atención primaria y los cuidados de enfermería. Pero preguntada sobre la catalogación de puestos de trabajo para enfermeras especialistas... Ahí los sindicatos nos están ayudando a ver qué decisión tomar, porque puede ser algo beneficioso, pero todo tiene sus pros y sus contras. El catalogar especialidades puede hacer atrapar a los profesionales en esa especialidad y que no tengan movilidad, pero en todo caso yo creo que en el punto medio estará la virtud y espero que podamos llegar a un acuerdo en el futuro de cómo ver esas categorías en enfermería también. La estrategia sanitaria de salud mental, el plan de prevención del suicidio, el anteproyecto de ley sobre el proceso final de la vida o el trabajo que se está haciendo para detectar casos de violencia de género desde la sanidad han sido otros de los temas que han tratado. Una conferencia que puedes ver íntegra en CECOBA TV.